¿Alguna vez has tenido una tos complema y lo único que quieres es mejorarte porque te duele el pecho de tanto que has tosido? Imagínate tener esa tos por 10 años y que el medicamento que te receta en los doctores no te ayuda. Esto es lo que la señora Odulia Moreno ha sufrido desde junio del 2000. Sí, empezó con una tos y pensó que era una simple gripa, pero esa tos no se ha mejorado hasta el día de hoy. Al ver que la tos permanecía, doctoras al principio pensaron que se trataba de tuberculosis, pero esa diagnosis se descartó después que los rayos X salieron claros. Siguió buscando el diagnóstico correcto. Ha visitado a varios doctores en México, quien siempre le dijeron lo mismo. Tiene una infección en el pulmón derecho, pero no tenemos el medicamento apropiado, así que tómese este medicamento que le ayudará. Cada doctor nuevo que veía era tomar medicamento nuevo y diferente a los demás, los cuales le daban tranquilidad temporal, pero a los cuantos días la tos regresaba. Lo que hacían era tratar el síntoma, pero no el problema. Como todo medicamento, la señora Odulia sufrió efectos secundarios, cuales causaron que no se tomara el medicamento al pie de la letra. Algunos causaron pérdida de apetito, dolores musculares, debilitación y hasta cambios de ánimo. Pruebamente, su no adherencia tiene culpa parcial, pero tomar el medicamento inadecuado ha hecho que la infección se hiciera inmune a todo tipo de medicamento. Al no encontrar resultados positivos, decidió venir a ver a un doctor en los Estados Unidos. La doctora Ochoa, la infectóloga especializada en infecciones virales, la diagnosticó con una infección en las alveolares del pulmón de derecho en avanzado estado. El tratamiento sería recibir el antibiótico Leva Queen intravenosa mente diario. La señora Odulia fue hospitalizada por dos semanas para recibir el medicamento. Y cada tres días también le sacaban sangre para examinar que el medicamento no le estaba afectando. Este tratamiento fue el más doloroso, pero el que hasta ahora ha dado grandes mejorías. Como seguimos del tratamiento inicial, la señora Odulia visita a su doctora cada mes y debe seguir tomando un antibiótico. Pero esto no ocurre. Aunque no faltan a sus citas, no se toma el medicamento porque siente que le hace mal. La compra del medicamento se puede ver como un dinero tirado, ya que la señora Odulia tiene seguro médico en México, en los Estados Unidos, y ella paga por todo. Aunque ha sido una larga batalla, todavía hay esperanza para curarse. Una operación para remover la porción del pulmón infectado podría terminar en largo sufrimiento. Pero el miedo de morir durante la operación frena la decisión de operarse.